Hola, somos Ainoa, Pilar e Irene. Estudiamos turismo. Y ahora os vamos a hablar sobre la ciudad de Toledo. Toledo es la mejor ciudad para aprender español, porque se habla en español puro. Además, existen las tres culturas, cristianismo, la judía y la musulmana. Además, Toledo se encuentra cerca de Madrid, que es una ciudad con multitud de posibilidades. Y ahora os vamos a enseñar un top 3 de actividades que podéis hacer si visitáis Toledo. La Tirolina de Toledo es la más extensa de Europa y tiene unas espectaculares vistas de la ciudad. Para darle un poco de dulce a nuestra visita, os invitamos a que probéis el mazapán, que es un dulce típico navideño. Consiste en una masa de almendras con miel. Y por último, no os podéis ir de Toledo sin visitarla de noche. Es impresionante. Aquí en España es muy típico la sobremesa, que consiste en pasar un tiempo después de la comida. Ya sea tomando café o charlando con los compañeros de mesa y eso. Si os ha gustado el vídeo o tenéis alguna duda, dejadnos un comentario y darnos un like. ¡Hasta pronto!